aunque suele decirse que la patria no es un territorio la verdad es que mucho de ese territorio se va detrás cuando uno tiene que irse, cuando tiene que partir, dejarlo todo sobre todo si ese irse, ese partir es hacia lo oscuro, hacia lo amargo hacia el dolor mismo sin duda alguna a muchos venezolanos les está pasando eso ahora y muchos de ellos hablan de lo que están viviendo con el alma desguazada ahora cuando uno habla desde el dolor, desde la carencia desde la incertidumbre, desde la humillación, desde el hambre el que escucha, siente que puede de veras decir hombre, yo sí sé quién es usted mire Sol, no sé si me creerá, nosotros tenemos, aquí los paisas tenemos fama de exagerados exagerados, exageración paisa decimos pero de veras, cuando venía aquí a encontrarme con usted por lo menos en tres semáforos vi la misma escena un muchacho, una muchacha con un cartón, un letrero diciendo somos padres venezolanos y estamos aquí buscando mejorar nuestro nivel de vida ¿a usted le tocó cargar un letrero de esos? no ¿y qué piensa de esos? ¿los ha visto? sí ¿y qué piensa cuando los ve? me duelen, o sea, verlos en la calle con sus niños o sea, muchas cosas, o sea, eso es un dolor y uno a veces no sabe si ellos duermen en la calle si tienen para pagar, o sea, piden para poder pagar un arriendo que es el diario a diario como hay veces que pagan mensual como a veces que se paga semanal salen a la calle a pedir es para eso para poder, ellos que duerman que puedan comer ¿cuánto hace que usted llegó a Medellín? ya yo tengo un año y siete meses de aquí ¿y cómo se vino de Venezuela? ¿usted de qué ciudad es? del Zulia ¿del Zulia? ¿de qué es? Zulia es el estado sí, el estado ¿y qué ciudad? este, Ciudad Ojeda ¿ah? Ciudad Ojeda ese es el estado ya ¿cuánto hace que vino? año y pico año y siete meses tengo ¿y cómo llegó aquí? bueno fueron muchas cosas primero porque tengo dos soy una madre soltera tengo dos niños ¿si se los trajo? no no me los trajo me vine yo sola y eso no es muy bravo uno venirse sola y dejar a mi bebé más que todo pero es que una cosa es uno salir y ya no yo voy para Barranquilla yo voy para Estados Unidos a hacer tal vuelta o a trabajar a trabajar pero venirse aquí sin saber a qué sin saber o sea aguantar uno nunca sabe o sea lo que le podría pasar a uno aquí ¿y por dónde se vino? por Cúcuta ¿y tuvo problemas para salir o no? bueno casi no porque yo tenía amistades aquí y ellos me depositaron este los pesos para yo poder llegar hasta aquí hasta Medellín bueno y usted llegó aquí ¿qué empezó a hacer o qué? vendiendo confites chocolatinas ¿dónde? todo Medellín recorrí todo Medellín centros comerciales los carruseles ¿usted sola? con varias amigas varias venezolanas éramos un grupo de cuatro o cinco personas ¿y cuánto se conseguía en un día? ¿en cuánto tiempo? a veces un día ¿cuántas horas? salíamos de las cuatro de la tarde hasta las once de la noche para hacer diez mil pesos quince mil pesos hasta veinte a veces nos veníamos ¿y para hacer qué con veinte mil pesos? pongámosle lo más bastante bueno entre todas ahí nos ayudamos para poder pagar el día a día o sea que era el diario de una renta ¿y dónde se estableció a vivir o qué? por lo menos yo estoy viviendo por las torres bombonas no pero cuando llegó ahí en las torres ah en las torres en las torres pero en un cuarto esos son unos cuartos ah pues no le ha tocado son piezas no le ha tocado meterse debajo de un puente ni nada de eso no no dormir debajo de un puente ni nada de eso ya pero venga usted llega aquí con cédula venezolana sin papeles colombianos no yo no pura cédula venezolana ¿y entonces? y empecé a trabajar así en la calle y así me conseguí muchas personas como me ayudaron lloraban conmigo o sea hablaban de la situación de Venezuela lo que estaba pasando o sea ¿y tuvo algún problema con algún colombiano aquí que la traten mal o algo así? no tuve alguno con uno o sea que no no me pagó le trabajaba en un carrito de perro calentero o sea eso vendiendo perritos ¿le trabajó usted y él no le pagó? no no me pagó ¿y qué le dijo? vaya a ese punto sí entonces yo le decía que él me tenía que pagar los días que yo le había trabajado que porque se aprovechaba porque era venezolana o sea no tenía un remine de que yo peleara por ese dinero claro usted no tenía un contrato nada no tenía un contrato no tenía nada y no tenía cómo tener un contrato ¿cómo? sí y a raíz de tanto vender tantas chocolatinas en la calle yo conocí mucha gente y me ayudaron y le llegaron hacia él para que me cancelara o sea me pagara mire Sol 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 ¿qué es que es usted? Marieli Marieli es que yo conozco hasta Mariela hasta no no es que es cambiar una vocal Sol Marieli Marieli Villa ¿usted qué sentía cuando se vino y atrás se quedaban esos dos hijos? es decir ¿yo para dónde voy? o sea yo más que todo lo hice y no pensaba que podría no volver que le podía pasar algo todo eso lo pensé dejar a mis hijos solos pero a la vez también pensaba de cómo los ayudaban cómo pagaba el colegio cómo le da una alimentación bien a mis hijos ¿en este momento qué está haciendo? bueno yo estoy trabajando en un puesto de comida rápida ¿y está más o menos bien? sí ya estoy bien ¿y tiene un contrato o no? no usted no tiene papeles de colombianos nada y no ha hecho nada para conseguir algo tengo el permiso ¿qué clase de permiso? el permiso que dan permanencia aquí que dio la alcaldía ¿y con eso no se podía hacer un contrato? sí ¿y por qué no lo ha hecho? o sea porque yo duré un tiempo sin trabajo ¿me entiende? entonces nosotros somos una mayoría de venezolanos que nos ayudamos una contra la otra o sea donde había un trabajo ahí íbamos porque yo me cansé tanto entregar hojas de vida y nada o sea no me aceptaban porque no tenía permiso porque no tenía un pasaporte ¿entiendes? pero sigue siendo un grupo que se ayuda sí todos nos ayudamos o sea el que queda sin trabajo allá en la residencia nosotros vivimos hay un trabajo aquí hay por un día hacer un día cualquier cosa ¿y cuántos son? ahí vemos 40 venezolanos hombres y mujeres hombres y mujeres ¿40? hay 40 venezolanos ¿y todos están vendiendo confites? no otros trabajan en restaurantes porque ya la mayoría ha tenido sus permisos ¿ah sí? otros trabajan ¿pero hay algunos de los que ponen cartón? no ¿esos donde viven? ¿se ha dado cuenta? no o sea no donde la agarre la noche ¿usted? yo todas las noches cada vez que me voy veo una muchacha y siempre la ayudo siempre le colaboro porque está con una niña ¿y cuántos años tienen sus hijos? mi hijo el mayor tiene 18 y el bebé tiene 2 años ¿2? 2 ¿qué diferencia? pero entonces el de 18 está usted muy jovencita sí ¿y todos dos están allá? no el mayor lo tengo aquí que me llegó hace dos semanas ¿y qué está haciendo aquí? ahorita por lo menos los amigos lo ayudan en los restaurantes ¿no está estudiando? no tampoco tampoco porque si no tiene permiso sin papeles no me lo aceptan ¿pero va a ser la vuelta o no? sí yo en eso ando bueno usted está aquí ¿cómo se ha sentido aquí? ¿contenta? ¿cómo le parece la gente de aquí? bueno aquí o sea no me puedo estar malagradecida con la gente de aquí porque me han tratado bien sí he tenido como me he conseguido gente buena como me he conseguido gente mala ¿me entiende? el que no le pagó el trabajito el que no me pagó el trabajo después trabajé a unos pensionados también y lo que me pagaban eran 15 mil pesos y tampoco me pagaron tampoco le pagaron no y eso era vueltas y vueltas que yo iba y cobraba y nada ¿me entiende? he luchado mucho en los trabajos en año y dos meses siete meses mucho he trabajado de todo ¿y qué se propone usted? ¿usted qué quiere lograr para volver a Venezuela? bueno que por lo menos que quiero lograr que eso se componga y uno tenga su familia a un lado mis hijos ¿usted por qué se vino de allá? porque no había trabajo ¿y qué trabajaba usted antes? yo trabajaba en una compañía sirviéndolas a las empresas de PDVSA almuerzo ¿la empresa de PDVSA? PDVSA si esa empresa es que es la que manda todo la que el petróleo ajá ¿qué trabajaba usted ya? hay un puesto esto es era como este eso era como un restaurante si ¿me entiende? ¿y por qué se quedó sin trabajo? porque por lo menos yo cada tres meses era que le daban los contratos a uno o sea ¿y no le volvió nada el contrato? no a ver mucha gente si ha venido si los que están allá ¿por qué están allá entonces? si ya la mayoría estarán viviendo bueno si a lo mejor estarán viviendo bien o a lo mejor no tendrán como venirse a lo mejor no porque no solamente salir de allá emigrar o sea tiene que uno tener dinero mire sol marieli uno se pone a pensar si tantos venezolanos están viniendo acá o están yendo para otros países para el Perú para Panamá no sé los que están allá ¿por qué están allá? ¿de qué están viviendo? usted no tiene idea no o sea la gente que no ha querido salir o son los que tienen plata no más o los que tienen plata no sé es decir pero es que los que tienen plata pueden vivir bien en Venezuela no creo con tantas situaciones ahorita que hay no creo usted quiere volver a su país y ¿qué tiene que suceder allá para que usted vuelva? que eso se componga que haya trabajo que haya comida ¿y usted cómo cree que se compone? sacando ese gobierno sacando ese hombre que no piensa nada o sea él piensa porque él tiene sus tres comidas pero de resto no ¿qué hace uno? no hay nada para mantener un niño tampoco lo tiene colegio ahora que eso lo va a quitar ¿cómo es eso? o sea ¿qué futuro hay allá en Venezuela? no, nada oiga ¿cómo es la cosa con la plata? ¿cuánto vale una bolsa de leche allá? una bolsa de leche en sí no sé ahorita no tengo el precio de la leche sino de la harina sale en siete mil quinientos soberanos una bolsa de leche de harina de harina un kilo una cosa así más o menos sí, un kilo un kilo un kilo de la pan vale siete mil quinientos soberanos soberanos ¿esos cuántos bolívares son? aquí vienen siendo como cinco mil pesos aquí en Medellín en Colombia en Colombia cinco mil pesos hay bolívares ya no hay ok no, eso es soberano soberano si fuese en bolívares ¿cuánto valdría? no, es lo mismo lo que pasa es que él cambió el nombre ah, o sea valdría siete mil bolívares siete millones siete millones quinientos un paquete de harina siete millones quinientos mil bolívares sí un paquete de harina un paquete de harina que nota que el saldo de allá el saldo mínimo para uno comprar allá en bolívares tiene que tener costalados de plata uh, sí para que puedas hacer un mercado de quince días ¿qué conversan ustedes los cuarenta compañeros venezolanos que viven juntos buscándose la vida ¿qué conversan de allá? ¿de qué dicen? nada o sea la mayoría a veces piensa que se quieren ir como a veces que no por la situación por sus hijos por sus padres ¿entienden? ¿a quién tiene usted en Venezuela aparte de su hija? de mi hijo mis hermanos y mi papá ¿que son dos hijos? sí ¿no es hombre y mujer sino dos hombres? no, dos hombres tengo ¿el niño vive con? mi papá y mi hermana ¿esos son los únicos familiares que usted tiene en Venezuela? no, nosotros somos la familia meja es demasiado allá están todos ¿y cómo están viviendo? lo que pasa es que ya la mayoría de ellos son personas ya mayores y ellos todos trabajan en las compañías ¿y viven bien? sí es que yo sigo con la pregunta ¿quién vive bien en Venezuela? o sea no es que bien 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 pero siquiera para mantenerse y poder comer o sea no es lo bien que digamos porque todo está por las nubes o sea todo está caro pero ahí medio mantenido porque como ellos es que no se pone a pensar mira aquí en Colombia hay muchos pobres gente en la miseria en una pobreza extrema y no se están yendo para el Perú ni para Venezuela ni nada es decir ¿qué es lo que pasa realmente ahí? no sé o sea a lo mejor la gente quiere una vida mejor o sea el acostumbrado de la vida que ellos vivían uno aquí tiene una información de los medios de los medios de comunicación los medios nos están diciendo la verdad o no no sé o sea usted que mira lo que usted ve en televisión lo que ve en redes en prensa si lee usted cree que no están diciendo lo que está pasando de veras o no no a veces mucha gente dice que eso es mentira que todo está tranquilo que todo está normal pero yo tengo mi familia ya que la que yo me comunico todos los días ¿y ellos qué cuentan? que todo está caro hoy uno tiene un precio mañana tienes otro ¿me entiendes? y esa diferencia de un día para otro a veces es muy grande es muy grande entonces a veces que lo que uno le envía no le alcanza a uno parece a veces se puede comprar una harina pan o a veces puede comprarse un pollo a veces puede comprarse un kilo de carne ajá ¿y qué le vas a echar a la carne? ¿qué le vas a echar al pollo? ¿me entiendes? entonces uno a veces trabaja duro para que ellos medios puedan comer allá bien ¿me entiendes? lo que usted se gana aquí ¿qué hace con la plata? yo lo envío a Venezuela ¿todo? no o sea yo tengo aquí porque yo tengo por lo menos yo aquí compro pago arriendo ¿me entiendes? y lo que me queda envío para Venezuela ¿y cuánto paga de arriendo? ¿puedo preguntarle? yo pago 200 mil pesos ¿y le cuesta ganarse esos 200? más la comida más la ropa más la ropa más darle a mi hijo ¿y cuánto le manda? y más lo que yo tengo que enviar ¿y cuánto le manda a la hija? por lo menos al hijo yo a veces le mando 50, 60 hasta 70 mil pesos 70 mil pesos para el niño de dos años del niño de dos años ¿esos cuántos soberanos son? son 70 millones allá no de Bolívar del soberano ¿70 millones o 70 mil? 70 millones eso por Dios sí porque ahorita está el peso a 1 a 1 o sea peso pobre oliva ¿me entiendes? eso es al cambio como esté aquí el peso allá es más ¿me entiendes? a veces cuando está más bajo el peso es más allá ¿usted había venido aquí a Colombia alguna vez? no ¿nunca? primera vez primera vez que sale de Venezuela a otro país la pobreza la sacó de allá ¿tiene más familiares en estas circunstancias? por lo menos mis familiares la mayoría de mis sobrinos están en Bogotá Bogotá Cartagena están regados todos ¿sobrinos? sobrinos y los papás de ellos están allá en Venezuela ¿y los sobrinos qué están haciendo? aquí trabajan porque por lo menos que te digo que yo tengo una cuñada que es colombiana y ellos son pero les está yendo bien sí a ellos les he ido bien porque ellos tienen su cédula colombiana mire ha habido problemas de seguridad de delincuencia en la que han resultado implicados algunos venezolanos ¿eso qué tanto daño les hace? bueno a veces a muchas personas les hace daño porque por unos pagamos todo ¿me entiendes? como otros vinieron a trabajar como otros vinieron a hacer locura ¿a usted en particular le han hecho algún reclamo? ¿es que usted es venezolana? que es venezolano que aquí no los queremos ¿ah, le han dicho eso? sí y igualito yo me he puesto a discutir con personas o sea no pueden agarrar a una persona que toda Venezuela es demasiado grande son demasiados países y las personas somos diferentes como hay otros que vinieron a robar como hay otros como otros vinieron a trabajar por sus hijos ¿dónde le ha pasado eso? aquí en Medellín en las calles en los centros porque yo trabajaba en la calle yo trabajé con la Sincal Avantel yo trabajaba y me tiraban para todos lados y a veces decían ay sí los venezolanos y a veces no me colaboraban a veces insultaban a uno y uno que más aguantando sí que aquí son unos ladrones que todos nos pagan todos todos son iguales a veces a veces no le daban trabajo a uno porque como uno era venezolano se cogían de darle trabajador por eso que te digo que Medellín es muy bonito y todo agradecida con mucha gente aquí pero aquí como te dijera como humillan mucho y uno pasa muchas cosas y a veces me acostaba sin comer porque no lo tenía porque no tenía trabajo a veces tenía que salir a la calle a buscar porque no conseguía y me acostaba sin comer a veces hacía cuatro mil pesos y decía ¿para qué lo guardo? si es para pagar el arriendo o para comer ¿me entiendes? y a veces me conseguían personas que me traían toma mami que tienes una comidita para que hagas mañana toma mami aquí tienes esto como hay otras personas que no que humillaban a uno y he luchado aquí con muchos trabajos he trabajado de todo y aquí estoy ¿por qué? por guerrilar para mis hijos por guerrilar para mi familia para mi papá ¿me entiendes? y aquí estoy luchando sin pedirle nada a nadie sin molestar a nadie uno no sabe si va a comer o no come si uno llega o no llega acostarse sin comer y no se ha enfermado no ¿no? no al otro día yo decía bueno vamos a ver si hay a lo mejor comeré mejor y así a veces pasaba ¿y si por esa situación se enfermara qué crees que podía hacer? me tendría que ir o sea porque si no tengo cómo pagar aquí aquí muy poco que vengan las personas y uno tiene que correr con suerte para ver que vean a uno aquí y el día de mañana si me enfermaría me tendría que ir aquí es muy duro ¿me entiendes? porque uno como uno salió de Venezuela y uno no estaba acostumbrado a pagar arriendo o sea uno trabajaba no trabajaba tantas las horas que trabaja uno aquí una vez se sale en la mañana y no llega hasta la noche allá no allá se trabajan los mínimos son 6 o 8 horas lo máximo ¿me entiendes? y así como me ha pasado a mí le ha pasado a mucha gente que ha dormido en la calle que a veces no tienen para pagar un arriendo a veces no tienen para comer y por eso que a mí por lo menos me da cosa y y los entiendo porque todos salimos con un propósito como otros no y aquí estamos luchando mire el sol a veces cuando uno es ciudadano del común le cuesta entender ciertas cosas del país donde vive de la ciudad donde está sobre todo cuando uno no entiende de economía ni de política ni nada de eso ¿cierto? uno simplemente se pregunta por qué pasa esto o aquello y yo he escuchado aquí todos hablamos en todos los corrillos ya sea de intelectuales de estudiantes amas de casa en los comedores de las casas hablan de Venezuela es que mire lo que pasa en Venezuela es que por Dios y yo oía una señora que exclamaba pero si yo me acuerdo cuando todos nos queríamos ir para Venezuela porque allá íbamos a conseguir plata eso fue ayer ¿qué pasó entre ayer y hoy para que Venezuela esté como está? usted que es día ya que cree que qué pasó ¿cómo le podemos explicar a esa señora eso? a lo mejor sería o sea lo que Chávez dejó me entiende y dejó ese hombre y no no Chávez sí porque antes era Chávez con Chávez era mejor sí pues Chávez nunca llegó a pasar eso ni pasar hambre ni escasez de hambre que no se conseguía nada todo lo hubo y con este no no con este con este uno tiene que hacer cola salir desde la mañana para que puedas conseguir al mediodía un pollo una carne ¿verdad que él se apoderó de todo lo bueno que había en Venezuela o qué? yo creo porque o sea no se consigue nada y si se consigue claro y si no tiene ¿cómo hace? ¿qué esperanza tiene usted? ¿cuál es su esperanza? ya la voy a dejar tranquila ¿qué esperanza tengo? bueno o sea yo la esperanza mía es seguir trabajando aquí o conseguirme un trabajo mejor sí usted es estilista me dijo si le resultara un trabajo de estilista se sentiría muy bien es lo que usted sabía hacer mejor y volvería a Venezuela si sucede qué si se va maduro si se va maduro uno regresa pero depende del que llegue o no depende del que llegue y uno no sabe que eso se va a acompañar de la noche a la mañana es mentira no tiene que esperar Sol le deseo lo mejor gracias ha luchado y mucho eso no es en vano es lo que uno siempre espera pero la vida le retribuye a uno sus luchas a eso se demora y no tanto que uno está alejado de su familia de sus hijos dejarlo por uno no pasar que uno vaya a pasar aquí cosas dormir en la calle o sea como se trae un niño así que uno lo pase pero un niño no creo discúlpeme las preguntas no muchas gracias otro día volvemos a hablar de pronto no se preocupa de pronto y podría conseguirse un trabajo mejor Sol Marieli muchas gracias nosotros aquí decimos mi Dios le pague por conversar conmigo claro gracias sí absolutamente ¡Gracias!